Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Crash Bandicoot de Insane Trilogy Vamos a entrar a lo que es el castillo, Castle creo que se llama la misión, Castle Machinery, o sea, el castillo de las máquinas Y el día de hoy vamos a dar un soldado que nos ha pedido el día de hoy precisamente, ya cuando vea este video habrá pasado bastante tiempo Cuando nos ha pedido una suscriptora y con mucho gusto vamos a hacerle su gesto de saludarla Así que vamos a buscar y decirle en este momento a nuestra amiga Julietita Muñiz, gracias por estar en el canal Un saludote para ti de tu amigo Vir, tu saludito de pájaro porque ya eres una pajarita de corazón Así que, ahí te hago el llamado de los pájaros para que sigas con nosotros y la sigas pasando bien El buen Crash ahí te manda saluditos Ok, ese es el final supongo Nosotros llegamos por... Vale, entonces no es por ahí, es por acá What the fuck Ok, bien, no pasa nada Ok, ¿tú qué? Ok, este no podemos tocarlo creo, no mal recuerdo Uy, 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 me da pa' alentro Aguanta, ahí está Vale, bien Vamos a ver chicos Creo que por aquí sí tienen que pasar por abajo Vamos a ver si se puede pasar Ok Brinco, brinco De nuevo Vale, vamos a subir Supongo que en algún momento vamos a bajar O eso creo, o va a ser todo por arriba, no sé No sé cómo estará esto Sí, todo por arriba Vale Uy, papá, me quedo ahí, me... Uy Me queman la cola No No Así que no llegaba Muy buen Eh, hasta aquí chicos hemos jugado bastante bien el crash Así que no hemos tenido ningún problema, ¿vale? Voy a bajar por aquí Vamos con este Déjale, déjale, déjale Déjale, déjale Déjame concentrar un tantito Bueno, entonces aquí mientras estamos en este De gente, pues Eh, hemos llegado a la tercera lista Nos quedan creo como cinco misiones Y dos de ellas creo que son dos jefes Así que Vamos allá casi al final, ¿vale? Uy, boom Muy bien A este no lo podemos tocar, acuérdense No pasa nada Voy a tener cuidado aquí porque Si no nos tostamos hasta el Oxipucio Maximus Spider Uy, uy, uy Brinca Ah, bueno, no pasa nada Oye, ese sí ha estado durísimo, loco Vale, nos ha tocado Uy, boom Casi no llego Bueno, nos ha tocado un gata Suficiente bueno para pasar Vamos a brincar Ok, las típicas Rendijas que tiran Creo que ya es el patrón, ¿vale? Bien Y... Uy, uy Aguanta, aguanta, aguanta Vale, bien ahí Que sí es que pensé que el líquido verde Me pegaba, boludo, así A ver, ¿cómo es esto? Si brinco aquí Ok, vale Pasa nada, perfecto Vámonos Supongo que hay que caer por aquí Vale, bien Serás bobón Vale, hasta aquí todo bien No hay nada Perfecto, vale Hay que tener cuidado Bueno, vean, sé que Nos salgan con algunas aladitas por ahí De estas meras buenas Ya saben de las que se les ocurre luego al juego Así que Vale Quedamos en medio Uy, papá Es lo que les digo Si brinco ahí meto esto Así que en el En el pastel Vale Vale, cogemos todas las Como pueden ver Igual volví a ir por vidas Porque ya estábamos muy cortos de vida No podemos llegar al jefe final sin vidas Porque pues obviamente no lo conozco Es la primera vez que lo voy a enfrentar Así que es ilógico llegar sin vida Vale Ok, a ver aquí Brincamos Brincamos Vale, bien No pasa nada Hasta aquí Yo creo que todo está bien No está complicado, ¿vale? Vale, aquí empiezan las cosas complicadas Vale, bajamos aquí Uy Bajamos aquí Vale, aquí Vamos a ver Brincamos, brincamos, brincamos Brincamos Vamos a ver Vamos, vamos Buenísima No me quedé a una No tenía que ser Todo iba bien hasta que llegamos a esta parte, gente Les juro que todo iba bien hasta que llegamos a esta parte Vale Vale, aquí es donde empieza el problema para mí Porque es donde pierde Lungata Ah Grandioso Bueno, nos dieron un punto de control ahí Me parece bien No era necesario Pero bueno, no pasa nada Uy, casi me trago el Aquí empieza el problema Esto ya lo pasamos anteriormente en otra parte Era hasta allá ¿Por qué no llego? No sé, ¿qué tengo que pasar en el pilar azul? Ahora, eso es lo que tengo que ver Porque yo según me congelo Pero en los últimos no me había congelado Ah, bien interesante No me congelo Uy, el anillo Buena No sé por qué me dieron la gema Alcino Ni idea por qué me dieron la gema Se lo juro que no tengo ni idea por qué Vale El tornillo Cortex Nos toca jefe Gente, nos toca jefe Vamos a ver qué rollo con este Se van a armar los putazos Se van a armar los putazos Gracias這 Lo pey No, no Estoy lio No No Vale Ah, ok, le tiran un rayito Bien, bien, bien Uy, mi huevón Uy, papacito Loco No No Brinca, huevón Vale, ahí viene el primero Vale, brincando, 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 brincando Ahí viene Vale, viene en tres Tres Puro puta Ok Uy, serás, gobón Y ahora, what the fuck What the fuck Ah, para subirse Ok, ya Buena, 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 buena Buena, buena, buena Perfecto Uno más Ven acá, ven acá Tres Fuera Uy, se cayó Ok, vuela, en serio No Vale, ahí está el jefe, gente No, me río Es la primera vez que lo enfrento Pero fue divertido Duró lo suficiente El laboratorio Ok, eso abre por tiempo Ok, abre por tiempo Ok No había visto eso del piso Adiós What? Ok Perfecto Me caí Ay, no me jodas Tengo que regresar todo esto Verás, ojete Esa chingadera ¿Qué pedo? Hmm 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 Interesante Lo siento Lo siento, viejo Pero no Vale Vámonos Ah, les dije Había trampa Sobre trampa Cortex Cortex Uy, este huevón Uy, este huevón ¿Qué? Bueno Pues yo no lo puedo golpear Lo paso Paso Yo no lo puedo golpear, lo paso Paso Y bueno Paso ¡Suscríbete al canal! ¿Qué se supone que abrí? No sé, pero bueno, algo abrí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver... ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Ah, interesante los 36. Ahora sí que... ¡Suscríbete al canal! Casi perfecto, pero has muerto. ¡Pobre Crash! ¿Tampoco esta daba una...? Ha sido una gema. El gran salón. Vamos a ver qué nos pretende aquí. Ah, ok, es el secreto. Necesitas todas las gemas. Ok. Vale. Pues no tengo las gemas. Así que no podemos ir por allá, chicos. Vamos al final. Bienvenidos al final de Crash Bandicoot 1. ¡Maldito seas, Crash Bandicoot! ¡Maldito seas, Crash Bandicoot! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¿Será el sojete? ¡Ay, cómo le pego! ¿Cómo me pegó? No entiendo. ¿Cómo me pegó? ¡Ah! 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 ¡Es que eso se le pueden regresar! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Perfecto! ¡Y ahora, huevón! ¡Maldito seas, Crash Bandicoot! ¡Ah, huevón! ¡Ah, huevón! ¡Y ya vamos a ver! Aquí hacia acá es donde empieza lo bueno. ¡Vamos! 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 Ok, falta una ¿Ya? ¿Ya está todo? Yo pensé que iba a estar más difícil Pues creo que aquí termina el capítulo Me decepciono un poco Bueno, quizás no tanto porque si estaba Bastante complicado el jefe Pero bueno Osito, loco Ya esa de ¿Dónde está la de? La de Era esa pero antes Pero no importa Vale Quitamos toda esa chechería Y hasta aquí creo que termina lo que es el Primer capítulo Vale, creo que hasta aquí termina Lo que es el capítulo están estas de Stormy y todo ese rollo Pero pues ya no las voy a hacer Esas son para Más adelante si me da tiempo las voy a hacer Espero les haya gustado chicos la primera parte de Crash Bandicoot 1 Y nos vemos en el capítulo 2 Es decir en Crash Bandicoot 2 Espero les haya gustado nuevamente Gracias por todos los que se han suscrito Y les ha gustado esta temporada Les agradezco muchísimo Todo lo que ustedes me digan en comentarios Sugerencias Este... Ayuda bastante Créanme Hace que uno realmente Pues se esfuerce En lograr hacer Lo mejor para ustedes Yo soy Bill Chicos me despido No sin antes decirles Salven a su princesa Estudios muchísimo Y nos vemos Hasta la próxima No sin antes decirles El saludo de los pájaros Y nos vemos Jujuu, jujuu, jujuu Vámonos EDEN Enohashi